¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi, estamos en la parte 18 del Watch Dogs y vamos a continuar con la misión que empecé en el anterior vídeo Y es que si recordáis, ya ves tío, es que sí, sí, era de Donald Trump Empecemos una misión, pero justo me dieron otra y al final continué con la otra Con la del robot araña que estuvo guapísima Pero para no liarnos, ahora vamos a seguir con la que me dieron al principio del anterior vídeo, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es pintar ese cartel de ahí arriba Ahora la cosa es, ¿cómo llegamos? Pues creo que con la grúa esta Porque si no, cuidado, 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 no me atropelles, no me atropelles Entiendo que tiene que ser con la grúa esta, porque si no, no le veo otra forma, la verdad A ver, puedo controlarla desde aquí y realmente no hace falta que dé toda la vuelta Puedo hacer así, bajo aquí la cabina y me subo aquí, o sea, no hace falta que me complique Madre mía, ¿cómo subiría si no estuviera esta grúa? Buena pregunta, ¿eh? Vale, ahora lo bajamos, no, he dicho, bajamos Y puedo subir al Marcus desde aquí, no hace falta que entre a la obra y me complique la vida Uy, 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 que la lío, para adelante, para adelante Ah, no, que es que está tocando el coche ya Vale, vale, está tocando el coche Vale, un poco para adelante, un poco para adelante, que el Marcus se pueda subir bien Porque si no, uy, 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 chaval, vale, ahí está Vale, y ahora subimos al Marcus Aquí no ha pasado nada, rápido, que no venga el bus, porque verás, como venga el bus, verás Vámonos, vámonos, vale, hop Anda que no, chaval, como mola Ahora llevamos la grúa hacia el otro edificio y ya podemos pintar el cartel Y sí, sí, esto es una parodia a Donald Trump, claramente Madre mía, pero cuántas parodias hay en este juego, tío Vale, yo supongo que si me quedo aquí, ya podré luego volver Ay, uf, me he pasado, me he pasado Es que tampoco, ¿veis? Es que por eso quiero ir con cuidado Porque claro, la puedo liar y que se me vaya para abajo el Marcus A ver, es aquí, eso seguro Vale, pero primero hay que hackear ahí Vale, con cuidado, con cuidado, con mucho cuidado No, uf, va, está patinando Vale, 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 vale No, uf, 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 madre mía Vuelve para aquí Ole, ole, yo supongo que hay que hacerlo así, entiendo Vale, venga, hackeando Uf, ha faltado nada y menos, chaval No sé ni cómo nos ha caído para abajo el robotito Ha faltado nada y menos Vale, perfectísimo Y ahora ya puedo pasar yo tranquilamente sin partirme la crisma por aquí El que se ha arriesgado ha sido mi robotito Vale, va, Donald Trump Que sepas que has ganado las elecciones Porque claro, es que cuando estaban creando el juego seguramente no lo sabían Creo que el juego, hostia, ahora tengo mis dudas ¿Salió antes o después? Salió después, ¿no? Creo que sí, creo que salió después Pero bueno, claro, que esto ya, a la toma Cambiado entero Esto ya se lo debían imaginar, ¿no? Aunque todas las encuestas realmente la van a la agility De ganadora, pero bueno Vale, va Siguiente objetivo Nos vamos a Invite Ya ves tú, 32.000 seguidores solo por pintar un cartel Toma ya Y ha mandado aquí la nueva misión Reúnete con Sitarra cerca de Invite Infíltrate en la gigante de las redes sociales Es decir, en Facebook Anda que no Vale, a ver Ahora para bajar la única opción es con la grúa Porque claro, aquí si me tiro Pues como que no voy a salir vivo de esta Venga, venga, vámonos Ah, pues voy a ir hasta el objetivo Y seguimos Mira, es que es más Me puedo ir encima de la autopista Los ejércitos de robots se han convertido en una realidad Esta mañana el grupo hacker Deadsec ha emitido un aviso alarmante Deadsec ha hecho públicas unas imágenes de la tecnología antidisturbios Que se han tomado en instalaciones de alto secreto Los hackers han revelado que la empresa de tecnología militar Tidys Habría desviado impuestos para costear investigaciones sobre fabricación y uso de robots Con fines policiales dentro del país Tidys no ha hecho ninguna declaración Frena, frena, hombre Hombre, me voy a llevar yo el coche Para aquí Vale, perfecto ¿Os habéis fijado? No sé por qué ha salido ahí Que me he desconectado del multiplayer Porque no tengo el anti-cheas Que bueno, que supongo que será el nuevo de alguna actualización Porque antes no me lo había pedido ninguna vez Venga, va Pues a la siguiente misión Venga, Sitara Dime, dime ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien hecho con los carteles Queríamos una reacción y la tenemos ¿Sí? Pillamos un correo entre Thras y sus lameculos Está muy cabreado Pretende aprobar una ley contra grupos Con la capacidad de revelar directivas y acciones privadas Nosotros Eso parece un plan Digno de Invite Por eso también ayudan a Thras Tienes que colarte en el despacho de la presidenta Ah, Mary Catskill ¿Y? Esto es para abrir la puerta trasera de sus servidores ¿Otro USB? Podría abrir una tienda con ellos Mejor no vendas este A ver A colarnos en Facebook Venga, vamos, vamos A ver qué pasa en Facebook Está chulo, ¿eh? El edificio Mira, mira Todo decorado Con florecillas Hostia, hostia A ver, por ahí no podía entrar Así que hay que buscar otro sitio Aunque bueno Es que demonios Yo por aquí claro que puedo entrar ¿Cómo que no puedo entrar? Hola Buenas tardes ¿Qué pasa? Vale, a ver ¿A quién tenemos que...? Míralo Si está ahí Vale, ahí hay una cámara ¿Le podré pillar con esta cámara? No No lo puedo pillar Aquí hay otra No No soy capaz de acceder Al que hay que hackear Con las cámaras No, no, no puedo Bueno, espérate Espérate Porque a lo mejor con esta sí No, no puedo No puedo Tiene que ser con esta Ahora que va a salir Ahora que se va a asomar Vamos Hackeado Ahí está Perfecto Perfecto Vale, pero creo que había otro más ¿No? Me ha aparecido Bueno, no sé Voy a probar Porque creo que ya podré entrar Sí, ya puedo entrar Me había dado la sensación De que había otro Pero nada Me he liado Vale, perfecto Hola Buenas ¿Qué pasa? Nada, nada ¿No has visto nada? Vale, a ver Vamos a sacar el robotito Que en el anterior vídeo Me fui muy bien con el robot Así que Vamos a darle una oportunidad A ver Hay que bajar Ah, vale ¿Veis? Aquí había otra puerta Esta es la otra Que hay que hackear Que, 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 que Esta Vale, por ahí Por aquí Vale, hostia Si está justo donde yo he matado a este Vale Bueno, ahí está Vale, hackeamos esto Y Uno de los objetivos está Arriba Y el otro En el sótano Bueno Ya que hemos abierto eso Vamos al sótano A ver qué hay Vamos robotito Que no te puede ver nadie Al que buena ves tú No hay mucha seguridad realmente ¿Cómo que ha saltado una alarma? ¿Por qué ha saltado una alarma? A ver ¿Vienen aquí o dónde vienen? No, van a otro sitio Bueno, pues Ya podéis buscar ahí Ya que no vais a encontrar nada Vale Aquí Podemos entrar Perfectamente Y ya podemos Hackear Aquí el ordenador Ah, no Espérate Primero Hay que activar esto Y Ah, vale Pero esto lo puedo hacer con el robot también Ah, sí, 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 sí Sí, ya ves Ya ves A ver, vale ¿Dónde me viene la energía? De aquí Hostia, hostia Joder, macho Cada vez se están flipando más, eh Cada vez se están flipando más Vale Tengo que empezar por aquí Vale Y sí, sí, sí Míralo Lo puedo hacer Ah, que me han visto Wow, wow, wow Por delante y por detrás Me han visto, loco, creo Ya ves Ya ves Joder Con lo bien escondido que estaba yo Detrás de unas basuras No, es que realmente no Siendo claro Estaba muy mal escondido ahí, eh Las cosas como son Mira que casi tenía ya el primer objetivo Qué lástima De hecho fue un desastre Sí Mal recuerdo Debido a eso han reforzado la seguridad Por cierto Vaya, qué buena noticia Pues sabéis que os digo Que creo que voy a hacer el truco Que aprendí en el anterior vídeo Y es que si te quedas aquí delante Por mucho que te quedes aquí Mientras no traspases la zona roja No te van a venir a por ti Así que sabes que te digo Que me voy a quedar aquí Voy a intentar hackear a ese Y a ver si conseguimos bajar al sótano Oh, al final, gente Me ha ido mejor subirme arriba Y hacer el objetivo de arriba Así que voy a intentar Hacer este de aquí No, ninguno Abre Buah, me ha pillado Me ha pillado justo abriendo la puerta No puede ser Ay Dios, cuidado Ay Dios, cuidado Ay Dios, cuidado Que viene Marcus Viene Marcus Y está muy loco Viene Marcus Y está muy loco A ver Lo que sí he conseguido A ver, ¿por dónde estaba la puerta para bajar? Aquí, 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 aquí Perfecto Lo que sí he conseguido Así de abrir esta puerta Así que mira Sabes que te digo Que ahora me voy abajo con el Marcus Directamente Y voy a hacer el puzzle con el Marcus Aquí abajo Por lo menos antes No parecía que fuera a bajar nadie Así que Vale, abrimos los dos Venimos a este Y activamos para que salga el puzzle Venga va Vamos a hacerlo Puzzlecito Ven aquí Ven aquí puzzle Vale, además realmente con el Marcus es mejor Porque me muevo más rápido A ver A ese le tenemos que dar energía Por aquí Con este solo podemos hacer esto Entonces ahora Me ha venido energía por aquí Por aquí Pero tiene que haber algún sitio más Donde esté aquí Vale Este ya está bien puesto realmente Y entonces A ver Este es el que hay que girar Vale Entonces No, espérate No, no Así como mucho Vale, entonces ahora doy energía Por ahí Por ahí Y ¿Cómo le doy para que venga energía? Ah Vale Pues es con este ¿No? En teoría lo que pasa No, no, no Hostia Hasta aquí me estoy liando ¿Eh? ¿Cómo le doy energía? Ah Porque no está dado Ahí Así Este ahora está bien puesto Entonces ahora ya puedo desbloquear este Perfecto Ya tengo uno más desbloqueado Entonces A ver Ese Habría que ponerlo A ver No, espérate Este Este está mal puesto Igual que el otro ¿Vale? Entonces ahora Si le damos energía hacia allí Con este no puedo Con este no puedo Tiene que ser de otra forma Tiene que ser de otra forma ¿Cómo lo he hecho antes? Para pasar la energía con este Vale Con este lo hacemos así Me viene por ahí Por ahí Por ahí Y en teoría puedo desbloquear Este de aquí ¿No? Porque me falta hacer esto Ahí estamos Perfecto Ahora ya me va energía por arriba Me viene energía por ahí Me falta traerla por el otro lado O sea Girando este Vale, vale Vamos bien Vamos bien Y ahora ya me va energía por aquí Y ya me va hacia el otro lado O sea que ya puedo empezar a hacer el otro lado Entiendo Si, mira Ya viene por aquí Y se va hacia allí Ah no Vale Esto es uno de los sitios Que hay que desbloquear Vale, vale Simplemente Es uno de los sitios De todos los que hay A ver ¿Dónde está el resto? Es que por aquí Me viene esta No sé si podría hacer algo Vale Va hacia allí Luego aquí Solo la puedo enviar hacia abajo Vale, vale Si podremos hacer algo Si Si podremos hacer algo con esto Esto lo podemos poner así Por ejemplo Esta así Y viene por ahí Hay que traerla por el otro lado También Así Ahí estamos Ahí estamos Rapidito Vale Ahora ya la tenemos por ahí arriba Necesito ahora que me venga por el lado contrario Es decir Hacia allí Este así Y este también Hacia el lado contrario Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Este así Y ya puedo desbloquear esta Vale A ver Ahora con esta puedo pasar energía por ejemplo ahí Vale Esta así Venga Vamos 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 Rapidito Rapidito Como tiene este Vale Ya tenemos dos Ya viste Ah vale Hostia Entonces esto hay que hacerlo así Perfecto Desbloqueado Red interna Desbloqueado Bueno al menos Mira va El primer objetivo ya lo tenemos Vamos Marcus Haz tu magia Perfecto Puerta trasera instalada Ahora tengo que conseguir el teléfono del director ¿Qué pasa con esto? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Parece ¡Mierda! Están usando Bellwether Joder Eso significa que Bloom está detrás Oh Están manipulando a la gente para que vote a Thras ¿Sabes? Tiene que ser fácil modificar esto para volverlo contra Thras Ah Eres un genio Hazlo Vale A ver Tú No digas nada No digas nada Voy para allá Vale va va A ver yo Me pondría yo que sé aquí Es que no pero O fuera No no me pondría fuera Intentar llegar con el robot Porque intentar llegar yo Va a ser un poco loco Aquí están las escaleras Que las puedes activar Pues yo soy Yo soy un amigo del director Bueno directora Creo que ha dicho que Que era una chica Vale no va mal No va mal la cosa Lo que tengo que conseguir es que no me llamen a los refuerzos Porque Con los refuerzos ya es cuando me la van a liar No me has visto No me has visto No me has visto No me has visto te he dicho Hostia que hay otro detrás No 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 Dispara Dispara Marcus Dispara Vale Y es quien está llamando refuerzos No el de abajo justamente No llames a los refuerzos No llames No llames Si han pedido refuerzos La madre que lo parió Pues nada Actúa rápido Actúa rápido Porque con los refuerzos Vendrán Los que están súper propuestos Protegidos Y con esos ya es que no puedo aguantar Con esos me tengo que ir Todo lo rápido que pueda Vamos Vamos Marcus Vamos Coño Venga Marcus Venga Vamos Marcus Que van a venir los tochos Y verás tú No voy a poder escapar Vamos Mira Marcus Que te van a destrozar Vale Hecho Hecho Va Muévete Ah no Que ahora tengo que Vale Espero que no me puedan matar Mientras estoy haciendo esto Objetivo cumplido Móvil pirateado Grabaremos todas sus conversaciones Tendremos todo lo que diga Vaya habitación guapa Vaya despacho guapo Vale Sal de las oficinas Y ahora es cuando me matan Vamos Abre A ver Aquí No sé si me sirve de algo Pero bueno Para cubrirme un poco Y ahora bajar por aquí Por ejemplo Vale vale No hay muchos enemigos Por aquí no hay Por aquí Por aquí Vale Bien 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 Vamos Bien Vamos Bien No Hacia abajo otra vez No Vale hay que salir por aquí Viene uno Viene uno Ábrete Ábrete Sésamo Vamos Ole 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 Venga vamos Perfecto Perfecto Vamos Vamos Por aquí Hostia Está ahí justamente Vale no Pero están vacíos Esos coches Están vacíos Va Que me llevo el coche de policía Vámonos Que me llevo el coche de policía Ala Toma ya Escapando con el coche de la policía Anda que no Escapa de tus perseguidores Bueno fácil Me alejo Y me esfumo Bueno espérate Porque viene uno por ahí Vamos 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 Nada 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 Bueno en teoría Si me vieran con el coche de policía No tendrían que Que darse cuenta de que soy yo ¿No? Si no me ven de muy cerca Toma ya misión cumplida Perfecto ¿Cuál es el siguiente objetivo? Que no puedo esperar a seguir hackeando Vamos vamos Que quiero seguir hackeando Que guapo eh Encima me roba el coche de la policía Me lo han puesto fácil Me lo han puesto fácil Es que si me lo ponen tan fácil ¿Cómo no me voy a llevar el coche de policía? Vale He salido Josh está trabajando En el algoritmo de Invite Para joder a Thrash Oye Uno de los otros candidatos Está dando un mítin electoral En frente del ayuntamiento Puede que nos veamos allí Bien Bien Tú lo has dicho Ya sabemos la siguiente misión Reúnete con Citara Fuera del ayuntamiento Vale Y esta aún no es la final De esta cadena de misiones Porque como veis Da muy poca Muy poca reputación Vale A ver Está muy lejos Porque claro Muchas veces me sale el símbolo Y empiezo a tirar Y luego a lo mejor está aquí No bueno Está cerca En esta ocasión Está cerca Vamos Citara Vamos Citara Que no pare la fiesta del hackeo Qué guapo eh Es que ahora sí que mola Molaría que pudiera pedirlo a petición Esto ya sería la clave eh Pedir a petición un coche de policía Soy secreta eh No miréis Soy secreta ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Soy el hacker secreta Vale Citara A ver ¿Cuál es el siguiente paso del plan? Se supone es que Anda que no eh La parodia que estamos haciendo Es que se supone Que vamos a hundir a Trump Entiendo yo No es que no sé A ver cómo termina esto Y bueno Y también estamos intentando Joder a Facebook Si es que realmente Están yendo a por todas eh De información Son expertas en separaros De vuestra información Parece que Teresa Moretti Tiene posibilidades Con Invite de por medio No hay elección segura Bellwether es capaz de influir En los votantes De todo el puto país Y Thrash será quien les haga la cobertura Por eso es tan importante Pues desde que accedimos Al código de Invite Thrash se hunde en las encuestas Invite está acojonada Eh M Tienes que oír lo que hemos grabado ¿Vale? Este Es Thrash Hablando con Mary Katskill La presidenta de Invite No podéis hacer algo Está yendo fatal Veámonos en persona Tengo la manera de enderezar todo esto Gracias a Dios Pásate por mi ático Refuerza la seguridad Allí nos veremos Muchas gracias Mary Lo mantendremos en secreto Grabaré lo que sucede Y lo usaremos contra ellos Yo te ayudo Su carruaje lo espera señor Gracias señor Vaya vaya Hay que reconocer Que la verdad Que la gente de Ubisoft Se lo ha currado Vaya carruaje Vaya carruaje Si te enseño yo el mío Anda que si te enseño yo el mío Pues Hay que reconocer Que se lo han currado Poniendo todas estas Cositas La verdad es que Está muy bien Está lleno de cámaras de seguridad Podemos usarlas Para saber que pasa Cámaras de seguridad Para saltarse la seguridad Exacto Todo esto es una crítica A la sociedad en la que vivimos Y la verdad que mola Mola Me está gustando mucho el juego Claro ¿Qué tiene de mano? Llega a Penthouse Me pone malo Quiero decir Las compañías manipulan a la gente Todo el tiempo Por esto es maldad pura Controlan todo el tráfico Lo saben todo sobre todo el mundo Y saben como aprovecharlo Venga Que ya llegamos Donald Trump Donald Trump Vamos a partirte La boca Bueno la boca no Porque nosotros no solemos matar A no ser que seas de seguridad Si eres de seguridad Si Pero no Lo que vamos a hacer Va a ser hackearte Para que en teoría Entiendo yo Que no gane las elecciones Bueno 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 Si queríamos llegar De una forma Sigilosa No lo estamos consiguiendo No lo estamos consiguiendo A ver Entiendo que me tengo que meter Por aquí Es que no sé exactamente Por donde tengo que entrar Porque marca ahí Pero yo no veo exactamente Por donde me tengo que meter Es que parece que sea así Si es por aquí detrás Ya iba yo bien Ya iba yo bien encaminado Vale vale Por aquí detrás ¿Qué se supone? Que vamos a la torre Trump Entiendo Hostia es que madre mía Anda que no Anda que no Vale va Aquí estamos ¿Cuál es el siguiente objetivo? Vamos Vamos ¿Qué hay que hacer? Ah bueno Parkour Encantado No hay problema Vale Habrá que coger la grúa Probablemente Porque si ya me la ponen aquí Casi seguro Casi seguro Colarse Venga va Vamos a ver que descubrimos Bueno O sea que están todos Enlazados aquí Eso no es justo La señora Kaskill Y usted Me prometieron que Yo nunca te he prometido nada Mark Las promesas son cosas De niños pequeños Mark ¿Chantaje? Lo sé Yo Ojalá se me hubiese ocurrido Algo mejor Pero El cliché aún no funciona Este estado es más comprensivo Con el sexo Que con el abuso de drogas Mark Soy un congresista De los Estados Unidos Resumiendo Mi querido Mark Te estás hundiendo Y no podemos permitirlo Es hora de pasar al plan B ¿Recuerdas cuál es el plan B? ¿Verdad? Y aquí están los planos Por si te interesa Creí que tú programaría Que me reeligieran Los milagros Son para perdedores Mark ¿No quieres ganar por ti mismo? Si algo va mal Recuerda Mantén la boca cerrada No como en esas fotos Además Siento mucho todo esto Espero que vaya mejor ¿Has visto? Hay un montón de grúas Voy para allá Ya estoy de camino Vamos Estoy aquí casi A ver Tengo que ir a este ¿No? Sí, sí Al que está ahí A ver Sigue girando Grúa Sigue girando Madre mía Marcus Cógete fuerte Cógete fuerte Porque la grúa No está pensado Para hacer esto Tú cógete fuerte Vale A ver A esta altura Más o menos Yo creo que vamos bien Así que ya simplemente Lo vamos a acercar French Cuidado Que voy French Voy Como mola chaval Es que al igual ¿Tú harías esto? ¿Tú te atreverías A hacer esto realmente? Fíjate la altura A la que estamos Estamos a unos 15 pisos De altura o más Vale Perfectísimo Aquí estamos Venga French Que la vamos a liar Pero bien Eh French Oye Marcus ¿Cómo va eso? Vaya Mira eso ¿Ah? Desde aquí Se ve Toda la ciudad Hay un huevo De gente ahí Un huevo De gente Sí Puteada Pero bien Y ni se dan cuenta Están Cegados Menuda mierda Nos costará la vida Transformarlos En seres humanos Ya te digo Tío Vale Busca las pruebas Yo montaré La salida Ah Hostia Que tengo que seguir Subiendo con las grúas Que ya lo he dicho De verdad Dice Hay muchas grúas Por aquí Cierto Cierto Ahora ya tengo que subir Con la siguiente Pues Vamos a subir alto Si estaba diciendo ya Que desde aquí Se ve toda la ciudad Pues espérate Que esto no es nada Que aún hay que subir Mucho más Ahora esa grúa No lo veo tan claro Yo creo que primero Tengo que ir al otro edificio Yo creo que primero Me tengo que ir a este edificio Y ya de este Al otro Porque esa grúa No creo que llegue aquí Mira el Marcus Que bien lo deja Yo siempre lo pongo todo mal Y el Marcus Lo ha puesto súper bien Va Controla la grúa Que nos vamos A la Marcus Agárrate fuerte Ya ves chaval Si si Estamos altos Es que es eso Desde aquí se ve Una gran parte de la ciudad Pero ya espérate Porque ahora Vamos a subir más Como mola Esta parodia Está muy chula O sea Ahora nos vamos A la torre Trump Vámonos Vámonos Hemos pasado de De Google A Facebook Ahora a la torre Trump O sea Está muy chulo La verdad Es que hay un montón De parodias en el juego Vale Perfecto Un poquito más adelante Que me estoy pasando Y ahora bajamos Para luego Poder subir Otra vez Por si acaso Tengo que escapar Por aquí Y ya podemos Empezar a subir Por aquí Anda que no chaval A ver Podemos saltar aquí Si Y supongo Que desde aquí Llegaremos Ahí está Y ahora por aquí Ahora lezco Anda que no Y el ascensor Que bloqueado ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a estar bloqueado? Hostia Que va para arriba Vale Va para arriba Pero no muy para arriba Por aquí me puedo meter Y la caja está Aquí detrás Vamos Vamos Marcus Nada nos va a frenar Mientras tengamos Nuestro super Móvil Nada nos va a frenar En verdad Es que Lo hace todo con el móvil Como si el móvil Fuera un super Bueno Algunas cosillas Lo hace con el portátil Que lo lleva en la maleta Pero bueno Aparte de llevar el dron De llevar el El teledirigido O sea lleva un montón De cosas en la maleta Y mira que es pequeña Vale va Ahora ya Vale jop Así me gusta Marcus Así me gusta Ahora ya podemos Llamar al ascensor Y subir por aquí Venga ascensor Vamos Vamos Que quiero ver Lo que pasa allá arriba Quiero saber Quiero saber Lo que se cuesta allá arriba Aunque creo que No se quien se ha ido Porque el helicóptero La verdad es que Solo viéndolo No se de quien es Pero Alguien se ha ido Claramente O el tram O el otro Supongo que el otro Supongo que será Es el que se ha ido Que será A por el que tendremos Que ir al final Del todo Entiendo Aunque bueno Ya le estamos jodiendo Un poco Ya le estamos jodiendo Bastante Vale A ver Ahora ya si que Aquí habrá que utilizar Epa Para arriba Para arriba Habrá que utilizar La grúa Que está bloqueada Pero Tenemos aquí justamente Para desbloquearla Vale Ahora si eh Fíjate eh Es que fíjate Donde se ha quedado La otra grúa eh Es que ya estamos Encima de la otra grúa A ver Voy a mirar por aquí Ya ves chaval Estamos altos De narices eh A ver Se puede mirar hacia abajo No te dejan mirar del todo eh Pero madre mía Estamos muy altos Ya aún queda bastante Aún queda subir Con esta otra grúa Vale A mi me voy a poner aquí Y la voy a controlar Y me la traigo No quería ponerme muy cerca Porque claro Es que Si me pongo muy cerca Me voy a dar a mi mismo Y capaz que me mato Vale No penséis nada raro Porque se esté moviendo una grúa eh Los de seguridad No 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 Porque se mueve una grúa No penséis nada raro Oye Brench Yo de ti La verdad es que Has dicho que ibas a preparar la huida Pero yo La verdad si fuera el Brench Prepararía aquí un helicóptero eh Porque si no Uy mira mira Que lo estoy diciendo Y casi me doy tío Lo estoy diciendo Que hay que tener cuidado Mira es que me he puesto justo eh Casi me doy tío Vale va Para arriba Para arriba Pues eso Yo creo que aquí El escape más óptimo Sería un helicóptero Bueno eh Espérate Me puedo quedar aquí no Ya A ver Hey Que pasa Que tal A ver Descarga las pruebas Pero para eso Tengo que entrar Se está poniendo nervioso eh Que Que pasa Hostia Ha tirado el café y todo Míralo Míralo Que mola No A ver Pero Esto Uy es verdad Uy vale vale Es verdad Claro La escapada va a ser con el coche Buah Eso va a estar guapísimo La escapada va a ser con el coche A ver Quiero probar una cosa Mira Que no Es que esto hay que probarlo Si 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 Voy a entrar eh Voy a entrar Dame un segundo De momento Espérate No saques el arma No saques el arma Primero quiero acercar Un poquito más Coño Que ha hecho Es lo que quería hacer yo Ha roto el cristal Si 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 lo ha roto eh A ver amigo Gracias por hacer justamente Lo que iba a hacer yo Porque quiero hacer una entrada Por aquí directamente A lo guapo Nada de ir por arriba Vale vamos Marcus Vamos Marcus Vamos Buah No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Pero si si yo quiero entrar así Porque va a molar mucho más eh Hostia que guapo El otro picándose al final Ha roto la ventana A ver que pasa aquí eh Vale va Ahora tengo que ser más rápido eh Ahora tengo que ser más rápido Ajusto la grúa aquí Para no caerme Vamos vamos Va perfecta Va perfecta Porque luego podré escapar Ahí estamos Hola Eh Que si 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 voy a entrar eh No te lo pienses mucho En venir a por mi Porque voy para adentro Te lo estoy diciendo amigo Te lo estoy diciendo Que iba para adentro Que como mola chaval Vaya entrada Como mola Vale a ver No 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 Nada de refuerzos Nada de refuerzos Nada de refuerzos No se si los ha llamado tío Los ha podido llamar eh Si ya saben que estoy dentro amigo Si lo saben Desde el minuto cero Lo saben Desde el minuto cero Estoy listo para entrar Ponme algo molón Me cubro Como más chaval He hecho un 2x1 creo Creo que he hecho ahí un 2x1 Vale Buenísima Tengo uno detrás Me marca que tengo uno detrás Pero por Por donde has entrado Tú Que has hecho Mi mismo truco Con la grúa O que que ha pasado aquí Por donde Ha entrado ese Vale Buenísima chaval Como mola Luego Es que si si Luego saldremos con el coche Pero es que igualmente Molaría incluso salir con la grúa Pero si si Mira es que está preparado Está preparado Para que salgamos con el cochazo Este de aquí Como mola eh Este coche Esto es un Ferrari eh Que guapo tío O un McLaren No sabía Creo que un Ferrari Pero también Tiene pinta de McLaren No se No se Uno de dos A ver Donde hay que hackear Ah vale Hostia Que aquí abajo Lo que había que hacer Era conseguir la clave Ah vale Y es aquí Anda que no chaval Dice Te van a descubrir Cuando empieces a descargar O sea No hacía falta No hacía falta eh Vale Yo me voy a ir preparando Bueno No se si va Bueno Es que si vienen Y estoy dentro del coche A ver Por si acaso De momento Voy a recargar Si Si Se les escucha eh Vale Vamos Vamos Que descargue esto ¿Por dónde van a venir? Ah Viene la policía Vamos 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 Es que ya viene eh Alguno me voy a tener que cargar Ahora va Vamos Ir entrando Vale Vale Me cojo Es que Yo estoy Casi por coger el coche Ya tío Vamos Morir 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 Vale Si 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 Me va a encantar Vamos Vamos La estrategia de salida Está lista Vámonos Adiós Chaval Madre mía Madre mía Esto no se si estaba preparado Caer en el otro edificio Pero que guapo Tío Por favor Creo que no Que esto no estaba preparado Ahora como Bajo A ver Espera Si por aquí Por aquí Hay un edificio No habrás Uy chaval Como ha volado Anda Que no Es que esta misura Ha sido una pasada La entrada Y la salida Han estado guapísimas A ver Por aquí Por aquí Para abajo Marcos Ten cuidado Eh Por donde Sigo Bajando Por aquí Uy 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 Lástima Que el coche Se haya quedado Ahí arriba Pero bueno Aunque se hubiera caído Abajo Ya habéis visto Que se ha puesto en llamas Incluso puede ser Que se hubiera caído Abajo del todo Hubiera explotado Perfectamente Porque con la altura Que había Es probable Que realmente Hubiera explotado Como mora A ver Toma ya Escapado Pero bien Y Al ritmo de la música Cuando la música Casi va a acabar Yo me escapo No puedo saltar No puedo saltar Está muy alto Está muy alto Pues por el otro lado Anda que no chaval A ver El arma si eso La vamos a guardar El arma si eso La vamos a guardar Como mola Tío En estas últimas misiones Bueno últimas No se cuantas quedan Se que ya llevo un 70% Pero Vamos Son las últimas En teoría Pero vamos Están muy chulas A ver Espérate Que aún no he oído de la zona Que me quedo de aquí Tan tranquilo Y aún no he oído de la zona Que lástima Tío Que no se haya De verdad Caído el coche abajo Hubiera molado también verlo Pero bueno Ha sido muy guapo Igualmente ahí cayendo Encima del edificio O sea Una pasada Que chulada de misión De las mejores O sea bueno A ver En si la misión Es que no hemos hecho Mucho más que subir arriba Y luego escapar Coger los datos Y escapar Que lo hemos hecho más una vez Pero la forma de entrar Con la grúa Y la forma de escapar Han sido súper épicas Han molado un montón Vale Completado Coño Breach Pero no te ha gustado más Mi huida espectacular Anda que no chaval Por favor Que pasada A ver Me van a llamar Supongo ya para la siguiente Ahí me la están dando Bueno Ahora me están dando La reputación Ahí está 32.000 Y casi casi Me falta poco Para subir al nivel 19 Y ahora deberían Darme la siguiente Ahí estamos Marcus Ya tenemos su plan B Van a por las máquinas De votación ¿Las máquinas de votación No están protegidas? Solo tras las votaciones Con los datos de Invite Pueden ignorar los votos Antes de que el votante Dea la palanca Yo se descubrí A todo donde se guardan Las máquinas Te estaré esperando Junto al fuerte ¿El fuerte? Voy Ah Marcus Una cosa Será mejor Que lleves explosivos Esperaba que dijeras eso Vamos Que la siguiente misión También va a ser De las guapas ¿No? Pues nada gente Lo dejamos por aquí La verdad me ha encantado Este vídeo O sea Una pasada El anterior también fue guapísimo O sea Estos dos últimos vídeos La verdad que lo que hemos hecho En el juego Ha molado un montón Y tiene pinta De que el siguiente vídeo También va a estar guapo Porque ya lo estáis viendo Que me están diciendo Que lleve explosivos Pues nada gente Espero que os haya gustado Y si es así Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.